El coordinador de capacitación en el distrito 18, Gaspar Gilberto Soto Jiménez, señaló que desconoce si todos los técnicos electorales que están en el distrito presentaron su examen para desempeñar este puesto. Yo te puedo decir una cosa, que yo entré aquí el 9 de febrero, yo no estuve cuando se hizo la evaluación o el examen, y yo veo nada más el trabajo de campo. Veo lo técnico, veo la capacidad, veo que se haga el trabajo en campo, y así auxiliarlos a ellos y apoyarlos en mi formación. Ya lo demás no es de mi competencia. Aseguró que este aspecto no es de su competencia, sino del Consejo Distrital, cargándole la responsabilidad a la Presidenta del Consejo Distrital, Claudia Huérfano Uscanga. Estas declaraciones las realizó en la sesión del Consejo Municipal, en donde se presentaron a los 29 técnicos que estarán en las 337 casillas en el municipio de Tuxepet. Asimismo, aseguró que por el momento el número de técnicos es insuficiente. No, no, te lo digo porque si ves, algunos técnicos tienen hasta 8 o 9 casillas, pero cuento con la experiencia que tienen ellos. Por eso es que posteriormente se van a solicitar, nos van a hacer llegar más contrataciones en cuestión a asistentes electorales, pero ya después de la capacitación. Ahorita para la capacitación de la segunda está muy bien, es tranquila y posteriormente ya con nuestros asistentes ya en campo para menear la información, los paquetes, ahí sí se va a requerir.